Señor mío Padre Celestial Tú eres Nuestra fortaleza cada momento Tú eres el Que nos sostiene de mal cada día Señor Gloria a Jesús Cántalo conmigo hermano Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas Oír tu palabra En los potentes truenos Y ver brillar El sol esplendor Mi corazón En toda esta canción Cuán grande es 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 Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de los cielos Te adoraré, cantando la grandeza Es su poder y su infinito amor Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi Padre Cuán grande eres tú Jesús Gracias por tu amor y tu presencia Cada momento has adquirido Nadudo a Dios hermano Nadudo a Cristo versículo